Que lo gratis sale caro, lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados sin experiencia, pero como pagamos cuotas muy bajas nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado 91 570 18 85. Y ya está. Estamos en la Gui Osh, por supuesto seguimos en el Festival de Cannes, claro, de ahí esa presentación del principio del programa, porque si no, que íbamos a estar. Y bueno, ese es el Monop que está abierto hasta las 12 de la noche, lo digo para que no se ocurra como yo, que me he despistado, me he ido a otros sitios y estaban cerrados. Aquí todas las cosas cierran más o menos como una antes que en España, pero pues está hasta las 12 de la noche. Y la Gui Osh es otra de las calles en las que tenemos restaurantes un poquito a lo mejor más caros. Aquí hay mucho restaurante italiano, por cierto aquí está La Palma, ahí, La Palma inscrita sobre la propia calle, pero de esta calle a mí personalmente lo que me gusta son los restaurantes franceses. De hecho acabo de comer aquí uno que es el 33, ahora lo veremos. Y empezamos por aquí porque estrenamos una sección que es el Zoom del día. Ya sabéis que cuando hacemos Zoom, hablamos de las gafas Zoom Vision, esas que nos aumentan 160% la visión, son como gafas de Super Ewe. Pero que, bueno, como dejaremos de tener películas del día, porque acaba de haber películas, pero yo creo que el Festival de Camp vamos a tener hasta el final de los tiempos de las entrevistas que estamos haciendo. Bueno, pues hacemos el Zoom del día. Y el Zoom del día lo vamos a dedicar al productor Andrés Vicente Comer. Por cierto, os he dicho que os iban a enseñar el sitio donde he comido. Y aquí está. Y el Escalote de Somol, que está muy rico, con mantequilla blanca, como les gusta aquí la mantequilla. El Santelmo, este también va a estar bien, pero es más italiano, una pizzería. Bueno, aquí ya digo que hay restaurantes muy buenos, un poquitín más caros que los que vimos en Benavir, pero bueno. El Zoom del día lo tenemos con Andrés Vicente Comerz. Antes de pasar a ello, comentamos una película, porque también en el festival se ve en películas, ¿vale? Pues, ah, mira, y este tiene el Festival del Chocolate. Esta señora, aquí el Festival del Chocolate. Dice, mmm, qué rico, qué mousse de chocolate más bueno me ha tomado yo. Bueno, pues, hay una película que se esperaba bastante, que es Under the Silver Lake, o sea, bajo el lado, el lago plateado, de David Robert Mitchell, el director de It Follows. Que es una película de terror, pero como un poquito distinto. Entonces, ahora ha hecho que es como una cosa de autor. Digo una cosa porque ha mezclado como a David Lynch con Hitchcock. ¿Que la mezcla os parece rara? Lo es, lo es, por Dios que lo es. Es que, a ver, el problema de la película es que no es lo que hace el tráiler. El tráiler es como una peli de investigación. Este señor, lo estoy usando aquí para que se veáis que está comiendo gente. Pero, luego la película en sí, es que se le va la cabeza, se le va la cabeza a este chico, se le va mucho. Entonces, dos horas y veinte para contar todo lo que cuenta, que básicamente es como, pues, Andrew Garfield es un desarrapado de la sociedad. Me parece demasiado. O sea, película a sección oficial, que, bueno, pues, por tanto se puede llevar la palma de oro. Que creo que agrava uno de los problemas, solamente un comentario más. Vamos a por Andrés Vicente Gómez, que ya tengo ganas de ir a por él. Agrava uno de los problemas que tiene el Festival de Cannes. Que es que esta, vamos, o me equivoco mucho, o a los Oscar Nova. Porque el público no va a enganchar con esta película. Puede ser película de festivales, de cine de autor, de, bueno, pues, vamos a ver algo diferente. Pero no es como para Oscar. Y es que los Oscars lo están llevando, sobre todo, Venecia y Toronto, evidentemente. Vamos con Andrés Vicente Gómez. Que nos va a hablar de esa película que se ha rodado, la primera película se ha rodado en Arabia, en Acido Rey, con, bueno, con Agustín Villaronga. Y de gran parte de su carrera. La verdad que es que es una entrevista interesantísima. Así que dedicamos mucho el programa de él. Y aquí, ah, estos es que son de té. Aquí ya nos hemos pasado la zona de los restaurantes y vamos al té. Y ahora llegamos ya a los restaurantes más baratitos. Vale, que seguimos en el Festival de Cannes y seguimos, por supuesto, con los grandes del cine, los que han hecho cine españoles, como Andrés Vicente Gómez. Y con las gafas, un visión. Claro que sí, las que nos permiten verlo todo mucho, claro, mucho mejor, pero más grande. Entre El hombre que pudo reinar y Lares de Arabia, si eso lo juntamos con Leganés Carabanchel y una película sobre, bueno, sobre el propio príncipe Faisal, lo que nos encontramos es en el Festival de Cannes con Andrés Vicente Gómez. Andrés Vicente, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, yo pienso que tú eres, eso, una mezcla entre el hombre que pudo reinar, Lorenz de Arabia, vamos, un Lorenz de Arabia que ha abierto la veda del cine en Arabia Saudí. ¿Cómo llegas a los saudís para hacer cine? Un país donde no se hacía cine. Es de efecto hasta, bueno, ahora se ha puesto de moda en este festival porque han enseñado los dientes de alguna manera. Sí. Han montado por primera vez en la historia un pabellón saudí. Estupendo. Yo vi otro día y está la verdad que muy bien. Y han venido realmente pues a invitar a la comunidad cinematográfica a ir a rodar allí, a mostrarles un poco la apertura política que han iniciado hace un par de años, etc. Yo fui allí por azar, ¿sabes? Estaba pensando en hacer una película en Nación con contenido árabe. Y había en las afueras de Riyadh. Estaban construyendo unos jardines, tipo los jardines de Babilonia. Y pensé que los decorados esos podían ser los decorados para los diseños, podían ser los decorados para la película de animación que yo quería hacer. Entonces fui hace unos 8 o 10 años y me encontré que era imposible hacer la película por razones de censura. Por censura religiosa, por una película sobre los genios, los genios que se venden las botellas. Y en el Corán hay genios buenos, regulares y malos. Y entonces no pude hacer la película, pero me hice muy amigo del entonces ministro de Cultura. Y a partir de ahí empecé una relación con la gente del país. El país la verdad es que era una dictadura terrebenta. Pero luego lo que pasa en estas circunstancias es que hay gente buena. Exactamente igual que durante nuestros 40 años del franquismo, pues todos nos vemos hijos de puta. Había gente que estaba bien. Entonces yo me encontré gente liberal, gente muy cosmopolita, muy viajada, muy culta. Y me propusieron hacer un musical. Me propusieron hacer un musical en el teatro y lo hice. Hice un musical en el teatro que se estrenó en Navidad desde el 2012 en los teatros El Canal. Fue la reina. Y vinieron muchísimos príncipes de Arabia Saudita y quedaron muy contentos. En España no lo mantuvieron más que de seis semanas porque estaba en un teatro público. Como sabes, en los teatros públicos no pueden estar más de ese tiempo las obras. Pero ellos quedaron contentísimos y entonces me empezaron a proponer cosas. Y estaba haciendo series de televisión en inglés para los cardales en inglés que vienen allí. Y ahora les planteé hacer esta película y me dieron permiso. Es el primer permiso que conceden a una productora occidental para grabar dentro del país. Y es una historia bonita porque es una historia que ocurre en el año 19, justo terminada la Primera Guerra Mundial. Cuando todavía Arabia Saudita no existía, puesto que Arabia Saudita se forma en el año 32. Se unifican las diferentes tribus, los diferentes emiratos. Y el rey Abdulaziz crea Arabia Saudita, que es el único país que tiene el apellido de una familia. El nombre del apellido de una familia. Un amigo mío dice que es la única familia que tiene representación directa en Naciones Unidas. Y de hecho el fundador de Arabia Saudita es el rey Abdulaziz. Y todos los reyes, incluido el actual, han sido hijos suyos. Ha habido seis reyes más y uno de ellos fue el rey Faisal, que fue el rey más aperturista. El rey, lo que ellos consideran el mejor rey que han tenido. Él abolió la esclavitud, él impulsó Aramco, la gran compañía del petróleo, y modernizó la economía. Y de niño, este rey Faisal de niño, cuando tenía 13 años, en el año 19, su padre le mandó en una misión diplomática ya a Inglaterra. Hablar con el rey Jorge V, con Churchill, con el primer ministro que era Lord Curzon. Entonces es una historia muy bonita porque contamos esos seis meses en Inglaterra intentando ganar batallas diplomáticas que según él son más duras que incluso las batallas bélicas. Y esa es la película. Lo que ocurre es que dentro de la historia hay un comienzo, unos flashbacks, donde contamos un poco la génesis del país, de la tribu, de su padre, introducimos a su familia, cómo él creció, cómo se educó de niño, etc. Entonces prácticamente el 20% de la película sucede en Arabia Saudita y el 80% en Inglaterra con un reparto inglés muy importante. Porque en principio nosotros la película la hicimos para el mundo, ya que cuando comenzamos a rodar la película no existían los cines en Arabia Saudita. existieron en su día. Hubo cines en Arabia Saudita o las diferentes tribus que conformaban. Hasta el año 79 era un país pues más o menos con las mismas aperturas y no aperturas que Egipto o que el Líbano. Pero en el año 79 coincidieron tres hechos históricos. Una es la toma por un grupo de terroristas de la Meca, donde hubo 200 muertos, que se rebelaron contra precisamente la apertura del país, de las fundamentales listas, la invasión de Afganistán y la revolución iraní. Todo eso ocurrió en el año 79. Entonces, pese a que el grupo terrorista fundamentalista que tomó la Meca no fue detenido, juzgado, reducido y ejecutado, sin embargo, su teoría, su política, sus intervenciones vencieron, puesto que se produjo un cierre absoluto y una vuelta atrás de lo que era el país al siglo XVIII. Y solo ahora, el actual rey, según la leyenda urbana, su hijo, el príncipe heredero, el príncipe Mohammed bin Salman, que estuvo hace tres semanas en España con el rey, yo tuve la oportunidad de asistir al almuerzo del rey con él. Y es un chico de 32 años. Y claro, ha conectado muchísimo con la población actual de Arabia Saudita, porque de los 33 millones, el 70% son menores de 30 años. Recuerdo que en la presentación lo dijeron, ¿no? Lo dijeron, sí. Increíble, el 70% de juventud. Sí, entonces, además son unos jóvenes que hay unos programas de estudios en Estados Unidos y en Inglaterra, muy generosos con ellos. Ahora mismo hay más de 40.000 estudiantes saudis en las universidades de los Estados Unidos. Caramba. Y además ya se están extendiendo a China, a Inglaterra, incluso en España ya hay bastantes saudis. En las universidades americanas, en las universidades de San Luis, que hay en... Ellos buscan países que les atraen, pero sobre todo que el idioma de trabajo sea el inglés, porque es en el idioma que ellos es su segundo idioma. Así que nada, en eso estamos. Ahora vamos a ver si estrenamos la película allí en el mes de octubre, cuando haya ya más cines, porque ahora solo hay un par de cines, esperan tener 3.000 cines o 2.000 pantallas en el año 2030. Ellos se han planteado... Hay un programa muy popular que se llama Visión 2030, o sea, todos los objetivos, aperturas, modernizaciones, las mujeres conduciendo ya van a poder conducir en junio, ya van a poder existir los estadios de fútbol, van a eliminar el príncipe salmán, lo que ha dicho es que quieren volver al año 79. O sea, quieren recuperar las libertades que había en el año 79. Por ejemplo, es un único país donde se paraliza durante los cinco rezos que el Islam exige a los musulmanes. Entonces, pues se paraliza todo, estás en un centro comercial, es la hora del rezo, y se cierra el local. Entonces, claro, esto para los cines es como imposible, porque no puede parar la proyección a las 7 de la tarde y a las 12 de la tarde, etc. Entonces, bueno, parece ser que van a decretar que esos cierres sean voluntarios. O sea, que el que no quiera no tenga por qué cerrar sus establecimientos, lo cual quiere decir que también el musulmán no tiene la obligación de rezar de alguna manera. Claro, se había hablado incluso de que vuestra película iba a ser la que inaugurara los cines, pero al final ha sido Black Panther, ¿no? Sí, porque era un cine nada más, a mí no me ha interesado. Claro. Claro, por mucha gente que fuera a un cine, complicado abordizarlo. Claro, era una cosa simbólica, ¿sabes? Y además yo no la tenía terminada. Lo querían hacer a principio de mayo, lo han hecho de hecho, a principio de mayo o a final de abril. Y yo estoy mañana en Londres, grabamos la música, yo tendré a la película y está a mediados de junio, pero allí es una época horrible, primero porque ahora está en Ramadán, y segundo porque después julio y agosto hay unas temperaturas de 60 grados, o sea, es imposible... Hombre, quizás es una buena idea meterse en el cine, ¿no? Si está fresquito, pero algo... No, pero yo quiero ir a Venecia o a Toronto, a algún festival, yo no pienso estrenar la película hasta final del otoño, o mediados del otoño. Oye, ¿cómo fue el rodaje? Porque... Bueno, el rodaje en Inglaterra fue fantástico, porque teníamos un equipo súper profesional, una mezcla de españoles e ingleses, ¿no? El director de fotografía era José María Zivit, un catalán, y catalán-español, y luego el resto del equipo pues era inglés. Había algún español más, la gente de decoración en Inglaterra eran ingleses, la gente de decoración en Arabia Saudita eran españoles. Hemos tenido como dos equipos, dos equipos, porque mientras rodábamos en Inglaterra había que preparar en Arabia Saudita, un país sin tradición, sin industria, una preparación para rodar tres semanas. Estuvimos dos meses preparando esas dos semanas. Y allí fue bien, fue bien porque conseguimos los permisos oficiales, con lo cual teníamos la protección de la policía, nos prestaron camellos, caballos... Lo típico que se hace en estos países cuando llega una película occidental, ¿no? Que pasa Marruecos, ahora ya no tanto, pero en el pasado Marruecos, Túnez, Argelia, te daban todo tipo de ayudas. Pues un poquito en esa línea no hemos tenido ninguna dificultad. Hubo españoles e ingleses que fueron con algunas reservas por el tema de que la homosexualidad no está permitida, vamos, no solo no está permitida, sino que está perseguida. Entonces, bueno, pues eso a algunas personas les creaba algún problema de conciencia. Pero luego cuando han llegado allí han visto que todo es mucho más tolerable, que no pasa nada, que todo es más tolerable, más tolerante. Y sobre todo los saudíes como personas son gente culta, muy refinada, muy educada y muy gentiles. Agustín Millaronga es el director. ¿Por qué Agustín Millaronga? Pues mira, yo quería un director español. A mí me encanta trabajar. Yo de las 130 películas que he hecho, yo creo que he hecho más de 100 con directores españoles, ¿no? Y puedes rodar en Costa Rica, en Japón, en Australia, donde sea, pero si el director es español, tú eres productor y el director es español, hay un entendimiento. Yo soy entre vosotros dos. Las películas las hacen los productores, los directores y los protagonistas. Los demás son auxiliares, por muy creativos que sean. Y cuando en una película hay un director y un productor que se llevan bien y que están haciendo la misma película y que se entienden, pues es todo mucho más sencillo. Si encima tienes la colaboración del protagonista, bueno, ya eres imparable. Y a mí me gusta trabajar con directores españoles. Con Agustín lo he intentado en el pasado en dos ocasiones. Y por fechas y por historias, tenemos a punto de hacer una película con Mónica Bellucci y su marido. Y justo dos semanas antes se divorciaron. Vaya por Dios. Y se nos vino abajo la película. Y en otra ocasión también por fechas. Y bueno, a mí me parece un gran director que no ha tenido mucha suerte. Yo diría que con las producciones con las que ha contado han sido siempre películas por debajo de la propuesta que ellas mismas ofrecían. O sea, hay gente que hace películas por encima de sus posibilidades y hay gente que hace por debajo de sus posibilidades. Y yo creo que él no ha tenido nunca las producciones que sus proyectos merecían. Y aquí ha estado encantado porque yo se lo planteé como una aventura. Le dije, mira, esto es un cambio en tu vida. O sea, vas a rodar en Inglaterra, que es un país modélico. O sea, ni siquiera en Hollywood se funciona con la eficacia que se funciona en Inglaterra. Está todo inventado, todo organizado, todo se sabe, todo. Para él la vida en Inglaterra fue facilísima, facilísima. Se lo dábamos todo hecho. Unos técnicos fantásticos que conocían el terreno, las localizaciones, todos los elementos. Ya habían hecho películas de época semejantes. Y luego en Arabia, pues ese mismo equipo que se ha trasladado allí con algunos españoles, pues él se entendía muy bien con ellos, ¿sabes? Estuvo colaboradores íntimos suyos como el director de fotografía. O sea, que muy bien, con él muy bien. Qué bueno, me acuerdo además del comienzo, cuando estabas hablando delante de las producciones, el comienzo de Panegra, que claro, y además cuando vi ese comienzo digo, ostras, ya hay películas, ¿no?, que ya desde el principio te sacan y ya hay películas que te captan. Digo, ahí va, aquí hay un director, ¿cómo empieza, cómo se debe ese trabajo? A mí pues igual, a mí de Panegra lo único que me gustó son los diez primeros minutos. Pero bueno, es que hay directores que los ves como películas que se ven. Cuando un director de un festival va a ver películas a España o a Italia, hay películas que las para a los cuatro minutos. Sí. O sea, con los títulos de directo ya sabes qué películas te espera, ¿no? Y con los directores pasa igual, yo me acuerdo que cuando vi Acción Mutante de Alex de la Iglesia me gustó tantísimo, pero no me gustó más que el comienzo, eso se lo he dicho a él mil veces, los seis primeros minutos, pero eran suficientes para ver que había un gran director. Y hicimos, evidentemente, hicimos cinco o seis películas juntos en el Día de la Bestia. Sí, sí, desde luego. Muy bien. Oye, el rodaje en Arabia Saudí, ¿ahí eran 110 del equipo que comentabas el otro día en la presentación en Saudi? Bueno, pues sí, hombre, era también para regalarles los oídos a los saudís y a la prensa. Nosotros teníamos un equipo de unos 90 europeos que hubieran sido suficientes para hacer la película. Porque tampoco un equipo suelta de una película media de estas características, una película de unos 20 millones de dólares, tampoco necesitan más gente. Pero, bueno, doblamos el equipo español con mucha gente joven, muy entusiasta, que quería hacer cine, que quería acercarse al cine, pero que no había tenido nunca experiencia, ¿no? Entonces, en esos 110 saudís, pues están también los choferes, los terceros ayudantes, cuartos ayudantes, la gente que se ocupaba de la figuración, la gente que ayudaba en vestuario, en decoración, etc. Aunque en decoración, claro, no es una cosa muy especializada. Nos llevamos un equipo completo de casi 20 personas de España, o sea, carpinteros, pintores, etc. Pero bueno, también utilizamos gente saudí. Para que sea toda una producción, digamos, bien redonda, bien cerrada. Oye, y bueno, de cara al futuro, ¿qué puede esperar? Bueno, se abre un mercado, o sea, lo que pasa es que ellos, los saudís, quieren crear una industria cinematográfica. Y los americanos, que tienen una gran influencia en Arabia Saudita, pese a la distancia, el país más próximo a ellos es Estados Unidos. Claro. Y, de hecho, los Estados Unidos los cuidan muchísimo. La primera visita al exterior, el primer viaje de Trump ha sido a Arabia Saudita. Obama, en el poco tiempo que estuvo, bueno, no en poco tiempo, en los años que estuvo como presidente de Estados Unidos, fue más de 12 veces a Arabia Saudita. Entonces, les venden de todo, trillones en armamento, en aviones, etc., etc., explotan, tienen una exclusiva o unas condiciones preferentes en el suministro del petróleo, etc., etc. Entonces, los americanos lo que quieren hacer de Arabia Saudita es un mercado, una industria, un mercado para ellos. Claro. Entonces, ya se han metido las grandes cadenas de exhibición que están construyendo cines, con lo cual... Habían llegado a un acuerdo con Indax, incluso, creo, ¿no? Bueno, eso de hace mucho tiempo había ya en las provincias del Este, eso es en el Levante. No, lo importante es que las grandes compañías americanas ya están allí con sus planes de 200, 300 cines, y ahí se van a ver películas americanas. Porque entre esas cosas es lo que ellos quieren ver. Claro. Entonces, va a pasar lo que en todas partes del mundo. Va a haber el cine americano con un 80% de cuota y un 20% para el cine local. O sea, yo, bueno, estoy en común. Yo he sido el primero en llegar allí. Claro. Entonces, tengo alguna posibilidad de ambas cosas, hacer alguna película de corte internacional como esta que acabamos de hacer y tengo proyectos ya. O también hacer cine local, o sea, hacer comedias locales, bien, incluso, pues, algunos remakes, algunas cosas, adaptarlas a lo que es la forma de vida saudí y hacerlas allí. ¿Un día de la bestia saudí? No. Complicado, ¿no? Complicado. Bueno, más la comunidad. Ah, hombre, la comunidad sería perfecta. Sí, sí, sí. O muerto de risa, o tal, hay películas. Los remakes lo que funcionan básicamente son las comedias. Desde luego. Y, oye, una película, lo que tendría una película tremenda sería tu propia vida. Lo que pasa es que a lo mejor producirla tú sería un poco complicado, ¿no? Sí, sí. Pero un biopic, porque quiero decir, tú no has ido nunca a mitad, has apostado hasta el fondo. Cuando has hecho una película, has hecho una película y fuera un exitazo, o luego como el caso de la chispa de la vida, que fíjate, yo fui una película que luego en un seminario de montaje nos tocó trabajar con ella. O sea, fue una brujada, pero que... No, es una buena película. Claro, que luego nunca se sabe. Sí, sí. Pero el éxito o el fracaso de una película influye en muchísimos factores. A veces, el más importante es con qué películas te enfrentas. Ah, sí. O sea, todas las semanas se estrenan en las capitales europeas, se suelen estrenar entre ocho y hoy diez películas. Solo una, la primera y la segunda, son lo que podemos considerar un éxito. El resto, hay tres o cuatro que van a recuperar, en el mejor de los casos, los gastos de explotación de la película. Sí. Las copias y la publicidad. Y el resto son fracasos. O sea, te cuenta que el ratio que tienen los estudios de Hollywood es... Solo tienen un éxito de cada diez películas. Y además, para producir una película desarrollan 35 proyectos. Con lo cual eso quiere decir que para tener un éxito han desarrollado 350 ideas, guiones, novelas, etc. O sea, el cine es muy difícil acertar, ¿no? Por eso, hombre, la gente que ha hecho muchas películas, como en mi caso, pues tenemos ciertos récords de fracasos y de éxitos. Y de éxitos. Podemos echar carreras a lo que se quiera jugar. Desde luego. Pues, Andrés Vicente, que vaya muy bien. Muchas gracias. Esta aventura de nacido rey, tú quizás nacido productor, ¿no? Exacto. Es cierto modo. Muy bien. Y que, bueno, pues sigamos, sigamos viendo películas que haces tú ahí con... Bueno, con... Sea como sea, con ya ese Oscar y ese Oscar Goyas, tú ya has probado todos los premios, ¿no? Exacto. Pues gracias. He tenido mucha suerte en ese aspecto.